Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este miércoles 19 de mayo en el que les destacamos que Andalucía registra en esta jornada un total de 1.144 positivos por COVID-19, lo que supone un ligero aumento de la incidencia de la enfermedad. Según el parte diario de la Junta, la comunidad autónoma contabiliza 16 fallecidos. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad continúa bajando y se sitúa en 165,4, 3,7 puntos por debajo de la registrada en el día de ayer. De estos números, la provincia de Málaga aglutina 159 nuevos contagios y un fallecido en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca reciban una segunda dosis de Pfizer-BioNT. El gobierno plantea la posibilidad también de administrar AstraZeneca si la persona lo desea. La Comisión de Salud Pública ha acordado que se ponga la segunda dosis con vacunas de ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna, a las personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Las administraciones han optado por la pauta mixta o heteróloga. En base a los estudios observacionales de otros países, los ensayos clínicos de Oxford y el Instituto de Salud Carlos III que validan científicamente la combinación de marcas. Sanidad afirma que todas las personas recibirán su segunda dosis en los próximos días. También plantean la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse la segunda dosis con la vacuna de Pfizer y dadas las circunstancias extraordinarias puedan ponérsela de AstraZeneca. No obstante, señalan que esta cuestión se seguirá debatiendo en la Comisión de Salud Pública. Carolina Darias también ha informado de que países como Alemania, Francia, Portugal, Suecia y Finlandia también han optado por vacunar a los que se encuentren en esta situación con esta pauta mixta. Los resultados preliminares del ensayo clínico con VIVAX han evidenciado que una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer produce respuesta inmune fuerte y efectos secundarios de leves a moderados en personas menores de 60 años que recibieron una sola dosis de AstraZeneca. Los sindicatos convocan este miércoles una marcha para pedir que se cumplan los derechos del personal técnico de ambulancias. Denuncian falta de medios, recortes en las nóminas y falta de limpieza de las unidades. Comisiones Obreras, UGT y CSIF se concentran a las puertas de la Delegación de Salud para luego recorrer las principales vías de la ciudad hasta llegar al hospital regional. Una iniciativa para visibilizar la falta de medios sanitarios de los técnicos de emergencias de la provincia durante la pandemia. De hecho, algunas ambulancias han soportado durante el pico de la crisis sanitaria una media de 18 avisos diarios. Falta de personal y de limpieza, recortes en las nóminas y sacar a concurso una licitación que lleva años caducada son algunas de las principales reivindicaciones. La falta de medios sanitarios que han tenido durante la pandemia y post pandemia siguen teniendo limitado el acceso a los servicios de protección, a los sistemas de protección individual y hay unas deficiencias muy sustanciales, por ejemplo, en la limpieza de las unidades que no se limpian entre servicio y servicio. Pero ahora llevamos un año en que sufrimos un recorte de casi 200 euros en la nómina respecto a años anteriores, con todo el problema que hemos tenido de pandemia, de falta de equipo y esto es la gota como el vaso. Que salga pronto la licitación porque llevamos con unos recortes salariales importantes desde el 2012 y con la problemática de la que la licitación nos sale y no podemos seguir aguantando esta precariedad. La Junta de Andalucía calcula que el 52,3% de la población diana contará con inmunidad alta al acabar este mes de mayo. Salud calcula que para el 31 de mayo el 100% de la población andaluza por encima de 70 años tendrá como mínimo una dosis de la vacuna puesta. La Junta de Andalucía calcula que a fecha del próximo 31 de mayo el 52,3% de la población diana de la comunidad autónoma, es decir, aquella mayor de 16 años, contará con un grado de inmunidad alta frente al COVID-19, ya sea gracias a la vacunación o por haber sufrido de forma natural la enfermedad. La Consejería de Salud calcula que para esa fecha el 100% de la población andaluza por encima de 70 años tendrá como mínimo una dosis de la vacuna puesta, el 90% de 60 a 69 años y el 75% en la franja de edad de 50 a 59 años. Estoy hablando del 31 de mayo. El 48% de la población diana le sumamos la parte alícuota que le corresponde de aquellos que han tenido la infección, que están también inmunizados, calculamos que para el 31 de mayo el 52,3% de la población andaluza tendrá una franja de inmunidad alta o bien por primo vacunación y algunos con segunda vacunación y otros por haber pasado la infección. Por otro lado, el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha celebrado que el Gobierno de España haya rectificado en relación al reparto entre las comunidades autónomas de las vacunas que llegan desde el Estado, porque el Ministerio de Sanidad ha confirmado que a partir de ahora se van a repartir las vacunas por el criterio de población únicamente. Vox ha advertido en el día de hoy de que dejará de apoyar al Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos si a nuestra comunidad llegan menores migrantes de Ceuta. El partido de Abascal pide el cese de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Rocío Ruiz por, a su juicio, hacer un llamamiento a la llegada de estos menores. Es el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien sentencia que no va a mantener el apoyo al Gobierno andaluz si los menas vienen a la comunidad. Recuerda que la directiva de la Unión Europea señala que los menores pueden ser retornados y expulsados a su país de origen. Gavira ha atacado a la consejera Rocío Ruiz de Ciudadanos por, a su juicio, hacer un llamamiento a la llegada de los menas que han cruzado ilegalmente la frontera de Marruecos con España. ¿O la señora Ruiz Dimite se va a su casa y allí en su casa puede esperar a todos los que quieran? ¿O bien el presidente Moreno la destituye? Porque si no la destituye, Andalucía va a hacer dos cosas. Lo primero es que va a conocer que el presidente Moreno tiene en su Consejo de Gobierno a una consejera que llama a la inmigración ilegal, que la llama, estamos aquí esperándolo. Y si no, lo segundo que va a conocer Andalucía es que Andalucía le pueda reprochar al presidente Moreno la inseguridad que ocurra en Andalucía ocasionada por estos menores extranjeros no acompañados si llegan a Andalucía. Para Gavira, aquí no estamos ante una cuestión humanitaria, sino ante una invasión que está sufriendo España por parte de Marruecos. Vox aconseja al Gobierno reforzar las fronteras y con medios materiales y humanos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de bloquear todo tipo de ayudas a Marruecos y la nacionalización de marroquíes. Pues entramos de lleno en el bloque de información local. El Ministerio de Cultura ha iniciado un expediente informativo sobre el futuro Hotel Torre del Puerto de Málaga. Desde el Gobierno han señalado que se recabará toda la información disponible para determinar la necesidad de iniciar un expediente por expoliación. El Ministerio de Cultura y Deporte ha informado del inicio de un expediente informativo sobre el proyecto de construcción del Hotel Torre del Puerto en Málaga con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas en el ámbito de sus competencias a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del patrimonio histórico español. Por su parte, el alcalde Francisco de la Torre cree que el Gobierno no tiene intención de torpedear el Hotel del Puerto y ha ofrecido colaboración para el informe. De la Torre ha dicho que lo ve en términos positivos como es natural. El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha manifestado que la respuesta del Ministerio era lógica y ha valorado muy positivamente la medida de iniciar el expediente informativo. Nosotros por nuestra parte, desde el Grupo Municipal Socialista, saben que estamos defendiendo y seguiremos defendiendo que una actuación tan importante requiere del mayor consenso posible. Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo la necesidad de una consulta ciudadana. El Ayuntamiento de Málaga recalca que sancionará las bicicletas que transiten por zonas peatonales a pesar de la suspensión cautelar judicial del TSJ. La Dirección General de Tráfico también está sorprendida por el litigio que enfrenta en la ciudad de Málaga a ciclistas contra su ayuntamiento. Es el Director General de Tráfico, Pérez Navarro, quien le sorprende el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establece medidas cautelares a instancias de ruedas redondas sobre dos artículos de ordenanza de movilidad y sobre el que el Ayuntamiento ya ha recurrido. Navarro se ve sorprendido por el litigio y aboga por el entendimiento. Los artículos suspendidos cautelarmente por la justicia son el 23 y 24 que impiden a los ciclistas ir por la acera o zonas peatonales y les obliga a compartir el carril 30 con el coche, situación que el colectivo Ruedas Redondas considera peligroso, sobre todo en el caso de los menores de edad. El Ayuntamiento malagueño insiste en que no aplicará la suspensión cautelar. Ruedas Redondas aconseja en su página web reclamar la posible sanción interpuesta por la policía ya que le ampara la suspensión cautelar judicial. Es algo que nos choca porque decir que en un momento determinado, a partir de esa suspensión cautelar, se puede circular por la acera es un mensaje que nosotros no estamos dispuestos a permitir. Por lo tanto, yo os pido tanto a la DGT como a la FEIN que se haga claramente un mensaje donde se le traslade a todos los municipios la importancia de respetar las normas que son de riesgo superior, normas estatales. Estas declaraciones forman parte de la jornada hacia un nuevo modelo de ciudad, en la que también se ha hablado sobre la limitación a 30 kilómetros por hora del 70% de la red diaria de la capital malagueña. El EDIL afirma que el objetivo es evitar la siniestralidad. No es una medida recaudatoria, es una medida que de alguna forma salva vida, una medida donde se ve por encima de todo la seguridad. Ya ven, es por su seguridad. El portavoz socialista Daniel Pérez ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos para que apoye la idea de dejar la plaza de la Merced abierta, aunque reconoce que todavía no se ha reunido con Noelia Lozada. Pérez defiende dejar este espacio abierto para crear una milla de oro. Nosotros seguimos diciéndoles que lo más sensato en estos momentos es que por responsabilidad de la ciudad seamos valientes y abramos la plaza de la Merced, la dejemos libre, diáfana, para conseguir un centro histórico diferente y sobre todo mejor. Turismo Costa del Sol desembarca en la capital de España, en Madrid, con una gran apuesta promocional e inunda sus calles y estaciones de Costa del Sol. Una novedosa iniciativa que pretende lograr más de 20 millones de impactos. Turismo Costa del Sol ha desembarcado este año en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021 con una gran apuesta promocional, inundando las calles y estaciones de tren de la capital de Costa del Sol. La entidad está llevando a cabo este año una importante campaña 360 de reactivación de la actividad turística que cuenta con una inversión de más de 870.000 euros en el mercado nacional. El destino está presente en Atocha, en la estación de metro de Sol, que estos días se llama Costa del Sol, así como en las pantallas de la céntrica y comercial Plaza del Callao, con lo que quien visite Madrid en estos días descubrirá impactantes imágenes que acercan al potencial cliente toda la oferta de nuestro destino. Con esta acción, que se prolongará durante dos semanas, Turismo Costa del Sol espera alcanzar los 20 millones de impactos. Además, gracias a la tecnología de inteligencia de localización, se podrá enviar más promoción a los móviles de las personas que hayan pasado por el entorno del centro de la capital. Desde la Diputación Provincial auguran una respuesta positiva, ya que Fitur este año es la Feria del Reencuentro, de la recuperación, de la normalidad, en definitiva, de las ganas de vivir. La Costa del Sol estará presente en la feria en el pabellón 5 de IFEMA, con un total de 80 entidades, entre ayuntamientos y empresas, y en torno a 150 profesionales de empresas que ofrecerán propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de ocio para toda la familia. La Policía Nacional desarticula una rama criminal de origen serbio-ucraniano vinculada a otra organización ya desmantelada por tráfico de drogas. Han sido detenidas 11 personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a la organización criminal, entre otras. La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal formada por súbditos serbios y ucranianos afincados en la costa de la provincia de Málaga. Se dedicaban tanto a la adquisición como a la producción en cultivos de cannabis para su posterior transporte y comercialización en países del este de Europa. La acción policial ha finalizado con la detención de 11 personas y su imputación como presuntos responsables de delitos de tráfico de droga, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión para ocho de ellos. Además, fueron realizados siete registros en viviendas y tres en villas de lujo preparadas como cultivos hidropónicos, en los que se intervinieron 425 kilos de cogollos de marihuana, 140 gramos de hachís y 19.000 euros en efectivo, entre otros efectos de interés para la investigación. La operación policial se inició a finales del pasado año cuando agentes del Audico tuvieron conocimiento de una organización criminal que estaría transportando a otros países europeos sustancias estupefacientes. Ayer aparecía destrozada la capilla de la Asociación del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación. Unos supuestos ladrones han roto el cristal de la capilla y han sustraído diferentes bienes, entre ellos la corona de la Virgen. La capilla de la Asociación del Señor de la Salvación y la Virgen de la Encarnación ha sido víctima de un robo. Los ladrones actuaron la madrugada de este martes rompiendo el cristal de la capilla situada en plena calle y sustrayendo diferentes pertenencias de la dolorosa, entre las que se encuentran la corona, el puñal, el pañuelo y un broche. Pero los daños no acaban con el robo. La imagen de la Virgen ha sufrido grandes daños. El robo se ha producido desde el exterior de la capilla, tirando de la alfombra, la imagen de la Virgen cayó al suelo y los asaltantes se hicieron con el ajuar de la Virgen. Esta imagen había sido restaurada en la pasada cuaresma por Enrique Salvo. Tiempo ahora para otras noticias también destacadas de esta jornada. El Ayuntamiento va a destinar más de 2,7 millones de euros a la promoción turística de la ciudad, enmarcado dentro de la apuesta municipal de contribuir a la recuperación del sector dentro del plan de reactivación. Esta cantidad se dedicará en concreto a todas aquellas acciones de promoción para visitantes nacionales e internacionales y para consolidar a la ciudad como destino turístico sostenible, inclusivo e inteligente, entre otras iniciativas. La policía local denunció durante el pasado fin de semana a 472 personas por incumplir el uso de la mascarilla, siendo el total acumulado a fecha del 18 de mayo en este sentido más de 34.600 denuncias. En cuanto al botellón, el dispositivo policial ha evitado que se produzcan grandes aglomeraciones imponiéndose un total de 57 denuncias por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a pequeños grupos que fueron disueltos por los agentes de la policía local de Málaga. Ryanair conectará con una nueva ruta al aeropuerto de Málaga con la ciudad italiana de Pisa. Operará dos vuelos semanales a partir del 18 de junio como parte del calendario de verano 2021 de la aerolínea en España. Con motivo de esta nueva ruta ha lanzado una oferta de asientos con vuelos a partir de 19,99 euros para viajar hasta finales de octubre de 2021. Esta promoción estará disponible hasta la medianoche del jueves 20 de mayo. El metro se suma a la celebración de los aniversarios del Hospital General y Materno Infantil que cumplen 65 y 40 años respectivamente con la entrega de 8.000 títulos de viaje para todos los trabajadores sanitarios de este complejo. Además celebrará un concierto este verano en la estación del Perchel a cargo de la banda municipal de música de Málaga. Victoria pero sin brillo por 75 a 81 de Unicaja en la pista del descendido Acunsa en un partido lleno de imprecisiones y desaciertos. En cualquier caso este triunfo les vale a los malagueños para llegar con opciones de playoff a la última jornada. El Unicaja buscaba en la pista del descendido Acunsa-Guipúzcoa el objetivo de llegar con opciones de playoff a la última jornada de la fase regular de la Liga ACB. Sin embargo desde el arranque del partido ya se intuía que no iba a haber diferencias excelsas entre la motivación de un equipo y otro. A simple vista y sin saber quién se jugaba qué era imposible distinguir quién necesitaba ganar y quién estaba cumpliendo simplemente un trámite antes de coger las vacaciones. La igualdad era la tónica predominante y no precisamente por el buen juego. Las pérdidas y aciertos eran constantes y los cabreos y broncas de Fotis Katsikares en el banquillo evidenciaban que no estaban saliendo las cosas. El guión del encuentro no cambió prácticamente durante todo el duelo y sólo el talento de Jaime Fernández permitió que la victoria se marchara para Málaga. El base escolta madrileño lideró a los suyos en el tramo final después de entrar en el último cuarto con un ajustado 60-59. Fue el único momento en el que los verdes estuvieron un escalón por encima del rival y aún así finalizaron el encuentro sufriendo aunque terminaron imponiéndose por el tanteo 75-81. Ahora el Unicaja recibe el Real Madrid en el Carpena en la última jornada. Las opciones de acceder al playoff pasan por ganarle a los blancos y esperar un tropiezo de la Andorra en alguno de los dos partidos que todavía le quedan a los del Principado por disputar. Vamos ahora con el Málaga. La dirección deportiva del equipo rastrea el mercado en busca de un entrenador que sustituya a Sergio Pellicer la próxima campaña. Suenan nombres como José Alberto López del Mirandés, Sergio Rodríguez del Logroñés o Pep Lluís Martí, ex del Leganés. El día después de la anuncia de Pellicer de dejar el banquillo del Málaga se abre el casting para buscar a su sustituto aunque la dirección deportiva del club lleva en el tema al menos una semana. Un proyecto que por sus peculiaridades requiere de un perfil muy determinado y quizá la duda sea si buscar fuera o tirar de alguna de la casa, como ocurriera con el propio Pellicer hace ahora 16 meses. La baraja de candidatos foráneos es extensa, pero en la agenda del club ya hay anotados cinco de manera muy especial. José Alberto López, actual entrenador del Mirandés, el ex malaguista Antonio Hidalgo, ahora dirigiendo al Sabadell, Sergio Rodríguez, técnico del Logroñés, Pep Lluís Martí, que comenzó la temporada en el Leganés aunque fue destituido en enero y Medinafti, que arrancó la campaña en el Lugo pero fue cortado en febrero. En principio estos son los principales candidatos de fuera pero podría suceder que el elegido fuera de la casa y en este escenario todos los focos apuntan a Nacho, entrenador del División de Honor Juvenil. Y mientras todo esto ocurre, el equipo sigue trabajando a las órdenes de Pellicer para cumplir con el trámite de los últimos tres partidos que restan para concluir la liga en segunda división, comenzando por el choque de este jueves ante el Girona. Cuenta atrás para el comienzo de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino en la que el Rincón Fertilidad defiende el título. Las malagueñas se medirán este viernes en Telde al Vera Vera en los cuartos de final del torneo. El Instituto Andaluz del Deporte sirvió de escenario para el Mediadei celebrado por la plantilla del Rincón Fertilidad, que ya vela armas para la inminente Copa de la Reina de Balonmano Femenino que se celebra a partir de este viernes en la localidad canaria de Telde. Las malagueñas defienden el título que levantaron el pasado mes de septiembre en Alaurín de la Torre. Las malagueñas defienden el título que levantaron el pasado mes de septiembre en Alaurín de la Torre. Sin embargo, en el vestuario reniegan de la etiqueta de favoritas, sobre todo por la entidad del rival con el que se van a ver en los cuartos de final, el Vera Vera, equipo que se ha proclamado campeón de la Liga tres jornadas antes de la conclusión. No creo que seamos favoritas, por mucho que es verdad que estamos defendiendo el título. Al final es cierto que llevamos una grandísima temporada, que hemos demostrado que somos un equipo a tener en cuenta, pero esa presión añadida del favoritismo creo que es que lo gestione, como habrá aprendido durante todo este tiempo el Superamara Vera Vera, que creo que como siempre será quien coja esa responsabilidad. Sin duda, los tres títulos conseguidos esta temporada por el equipo que entrena Suso Gallardo son un plus que las panteras llevan en la mochila de motivación. La exigencia yo creo que es un poco la misma, supongo que se hablará más de nosotras que antes de Alaurín, por ejemplo, pero es verdad que más allá de defender el título o no, las circunstancias en las que a lo mejor llegan unos equipos y otros yo creo que no nos hacen favoritas y hay que jugar con la tranquilidad, igual que estuvimos aquí en casa. Así las cosas, comienza la cuenta atrás para la Copa de la Reina, cuando todavía no se han apagado los ecos del éxito que ha supuesto la consecución del primer título europeo para el Rincón Fertilidad. Ahora les dejamos con el Polideportivo. En Fútbol Sala y a falta de cuatro jornadas para concluir la temporada, el UMA Antequera desciende desde Primera División a Segunda tras la derrota en casa ante el Rivera Navarra por 1-4, en un partido en el que todos los goles llegaron en el último tramo del encuentro. El Basket for Life buscará el ascenso a Liga EVA de baloncesto en la final a cuatro que se disputa este fin de semana en Jaén. El equipo malagueño se medirá el sábado en las semifinales Albaza y el que gane se verá las caras el domingo en la final contra el vencedor del Coria Jaén. Se disputa estos días la edición 66 de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, que comenzó este martes en Mijas y concluirá el sábado en la localidad almeriense de Pulpí. En total participan 112 corredores de 16 equipos diferentes, 9 de la UCI World Tour y 7 de la categoría Procontinental. El pertiquista Isidro Leiva ha sido convocado por España para el Campeonato de Europa de Atletismo de Selecciones que se disputa a finales de este mes de mayo en Polonia. El malagueño de 22 años tiene como mejor marca personal 555 y es el actual campeón de España de la especialidad. Pues aquí tienen el mapa provincial en el que pueden apreciar claramente cielos poco nubosos o prácticamente despejados. No vientos soplan variables flojos tendiendo a levante y temperaturas con pocos cambios. Continúa este calor muy veraniego de máximas de 30, aunque en cuanto llega la noche refresca con mínimas de 14. Pues abrimos página cultural antes de decirles adiós banqueros y empresarios. Los retratos de Félix en Rebello de Toro es el título de la última exposición temporal que muestra la Pinacoteca del Artista con esta iniciativa que culmina los actos predictos para celebrar el décimo aniversario del museo que quiere dar a conocer al gran público esta dimensión de la faceta como retratista del veterano pintor malagueño. Para ello se eligen los retratos realizados a figuras del mundo, de la empresa y de la banca española que han sido decisivas en la evolución y el crecimiento económico de España desde los años 60 del pasado siglo hasta la actualidad. Del mundo de la gran banca figuran en la muestra cuatro obras que inmortalizan a algunos de los grandes banqueros españoles que ya son historia y la colección del arte que atesora Banco Santander que ha cedido para esta muestra tres retratos de personajes claves en el panorama bancario y empresarial. español durante los años 80 y 90 del pasado siglo. Con estas imágenes le decimos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!